Muy buenas noches y bienvenidos un día más, un jueves más, a Vigo de Cerca. Buenas noches, bienvenidos a un programa, ya saben, que está especialmente dedicado a ustedes, porque ustedes en este espacio y durante aproximadamente una hora pueden realizar sus preguntas y sobre todo conseguir respuestas. Respuestas que nos trae siempre el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Muy buenas noches, además hoy muy bien acompañado. Hola, buenas noches. Sí, porque hoy viene conmigo Cristina y todos estamos contentos. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches a ustedes. Recordarles que hoy este programa es grabado, sin embargo, como siempre, hemos salido a la calle para buscar sus preguntas. Lo haremos también a través del correo electrónico y a través del contestador automático. Son, alcalde, muchas preguntas las que tenemos sobre la mesa. Nos hemos ido en esta ocasión, si la semana pasada nos íbamos a la playa, nos íbamos a Samil, en este caso nos hemos ido al mercado de Coya. Aprovechábamos que se abría para hablar un poco con, no tanto con la gente del mercadillo, sino con los vecinos, que sabe usted que al mercado de Coya va gente de todos los lugares de Vigo. Buen lugar, creo yo. Sí, señor. Ahí va gente de todo Vigo. A Coya, a Buzas. Por eso abrimos el mercado, claro, porque ahora ya que estamos en etapa normalizada, pues ya arrancamos, claro. Enseguida empezamos con esas preguntas. Vamos a hablar también, siempre aprovechamos que está aquí el alcalde de Vigo, local y a Vigo Televisión, para hablar de cuestiones de actualidad. Preguntar por la ciudad, pero alcalde, esta vez también sobre el área metropolitana, casi tenemos que hablar de la provincia de Pontevedra, porque por desgracia y desde este lunes la actualidad está muy marcada por el fuego, por los incendios, por esta ría de Vigo cubierta de humo. Sí, sí, sí. Bueno, estamos teniendo una catástrofe. Estos incendios, que son muchos y algunos muy severos, pues están produciendo un daño tremendo. Afortunadamente en la ciudad de Vigo no hay ninguno, en nuestro territorio no hay ninguno, pero está habiendo algunos importantes. Ayer mismo estuve hablando con el alcalde de Redondela, con el alcalde de Souto Mayor, enviamos efectivos desde aquí, desde Vigo. Tenemos efectivos de bomberos a disposición de quien nos quiera llamar y, por tanto, nosotros nos ofrecemos a apoyar, como es natural, y no puede ser de otra forma. Y lo hacemos además con agrado, porque en Vigo tenemos más de 100 bomberos, tenemos unos medios materiales muy, muy, muy importantes, y sobre todo especializados en incendios urbanos, donde hay peligro para personas, ahí es donde los bomberos de Vigo actúan mucho mejor, pero también en todos. Yo desde aquí le hice el ofrecimiento a las juntas, lo sigo haciendo, a los alcaldes, cualquiera que nos llame, inmediatamente ponemos a su disposición, nuestros servicios de bomberos. Pero, viendo ayer a la noche los percances que estaba habiendo y los incendios, pues produce desolación. Porque un incendio es una actividad devastadora, es una violencia tremenda, verla desde cerca es un horror, pero bueno, estamos asistiendo a esta oleada de incendios, ya será el análisis cuando pasen. Yo lo que quiero transmitir es nuestra disposición total a emplear bomberos de Vigo en otros lugares, y nosotros lo que hacemos también, lo hicimos, estuvimos ya en la zona de Redondela, cuando llegaban las viviendas fuimos nosotros allí, fueron los bomberos de Vigo. Allí a la noche salieron también hacia otra zona, estuvimos atendiendo Mondaliz. Nosotros lo que hacemos es, siempre mantenemos los retenes de Vigo, esos son imprescindibles, no se toca. Nosotros tenemos siempre los bomberos preparados para actuar en cualquier evento que suceda en Vigo que sea preciso. Entonces lo que se hace es que cuando hay una eventualidad de emergencia como esta, llamamos a bomberos que tienen días libres, se incorporan, una parte de los que están aquí se puede reducir un poquito el reten y entonces salen, es el jefe de bomberos que va determinando cuantos necesita en cada momento, en cada sitio, y actuamos. Yo quiero que sepan, todo el área metropolitana y toda la provincia, porque nosotros estamos dispuestos a ir a donde haga falta, que estamos a su disposición. Desde Vigo, llegar a cualquier lugar donde haya un incendio con muchos media hora, en el entorno en el que nos movemos, y por tanto, tenemos una fuerte e importante capacidad operativa. En el incendio, los incendios de Antayer enviamos 15 efectivos con tres bombas. Las bombas son las mangueras, los motores y los depósitos de agua, que tienen que ser. Entonces llevábamos dos motobombas, más un aljibre, llamémoslo así, grande, y para actuar allí. A disposición de lo que haga falta, y lamentando muchísimo, porque es devastador. Ayer en la ciudad, pues caía ceniza. Aquí no hay incendios, porque estamos, bueno, puede pasar siempre, nadie está libre, pero nosotros lo que hacemos también mucho es que cuidamos el monte en el invierno. Nadie está libre, nadie está libre, puede pasar, pero dedicamos gente del plan de empleo a tener los montes lo más limpios posibles y, por tanto, están en la mejor situación posible. Así puede pasar, porque hay un incidente, hay accidentes y a veces hay gente que le planta fuego al monte de forma absolutamente voluntaria, porque son delincuentes descerebrados. Alcalde, enseguida continuamos hablando de actualidad, porque, bueno, este es el lado negativo de la actualidad. Hay muchos aspectos positivos, como la gran afluencia de turismo que hay, las fiestas de Vigo, enseguida está y San Roque. Por cierto, que mañana tenemos un programa especial por la tarde desde San Roque. Espero su presencia también allí entre 7 y 8 de la tarde. No, porque hoy viene Cristina, allá vamos, siempre vamos a pasear por San Roque. Allá vamos a pasear en San Roque. Y muy pendientes también de un marisquiño, todo está montado a punto de empezar. Quiero hablar también de esos asuntos, alcalde, pero lo primero es lo primero, lo primero es responder a las preguntas de los espectadores y también de los ciudadanos. Vamos con la primera, Albertina. Y de que revise la calle Rabiso, que hay muchos terrenos sin limpiar, y que obligue que están cerca de las casas, y si hay fuego, pues se van a ir al galete. Entonces, si hacía el favor, que pasase revisión y quisiera limpiar. Habla de fincas, entiendo que privadas en una casa. Sí, sí, y tiene razón en lo que dice, ¿no? A ver, el problema que hay en los espacios semiurbanos de Vigo, urbanos, pero con mucho, con ese hábitat más rural, ¿no? Es que hay mucha gente que tiene fincas y creen que las fincas solo son derechos. Las fincas también son obligaciones. Hay que mantenerlos limpios, hay que mantenerlos cuidados. En una finca o un solar, pues uno disfruta de él plantando o vendiéndolo o usándolo para una construcción, dependiendo de la calificación urbanística que tenga. Pero hay que limpiarlo, no se puede tener sucio. La suciedad produce, primero, una cierta suciedad, no es suciedad de basura en general, es maleza. Es las hierbas que crecen, es la maleza que crece, y eso, ¿qué produce? Produce, primero, pues es cobijo de mechos, en sentido coloquial y de broma de la expresión, y segundo, pues claro, es un pequeño riesgo de que aquello pueda arder. Entonces, de esto tenemos muchas quejas, Albertina tiene razón, pero es un conflicto entre privados. Nosotros lo que hacemos es que localizamos a los dueños, les notificamos, les decimos que tienen que limpiar, los multamos, y si no lo hacen, limpiamos nosotros. Pero es un proceso muy lento, porque nosotros para esto tenemos que localizarlos. Pues localizarlos ya pasan 20 días. Muchos de ellos ya no cogen las notificaciones, cuando se le envía no las cogen. Entonces hay que hacerlo desde un requerimiento pobre, es latosísimo. Bueno, en general vamos saliendo del atolladero, muchas veces esa misma maleza cubre la acera, entonces tenemos aceras, porque en el rural humanizar se llama aceraceras, para que la gente pueda ir y caminar por las aceras, pero las tenemos ocupadas también con maleza. Y es el mal, y a Albertina tiene razón, y iremos también, hablaba de Rabiso, pues vamos a ir allí, y voy a mandar que vayan, que lo vean, pero seguro que ya lo tenemos visto, seguro que ya tenemos denunciados allí un montón de, o algunos privados, y yo les digo que tienen que atender, los privados tienen que atender a su obligación, no cuesta tanto, sale más barato que la multa, y evitamos un riesgo, porque también es cierto, que son responsables de lo que provoque su propiedad, y hay toda la responsabilidad, y por tanto, si allí hay un incendio y se demuestra que aquello no estaba cuidado, pues algo va a pasar, algo va a pasar al dueño como consecuencia de eso. Así que, Albertina, mandaremos allí, veremos Rabiso, y trataremos de actuar sobre los privados que no cumplen sus obligaciones. Alcalde, le decía yo al comienzo que habíamos ido a la calle, aquí acabábamos de ver uno de los mensajes que recogíamos en las calles de Vigo, vamos a ir también a los mensajes electrónicos y al contestador automático, por orden. Vamos con un mensaje, un correo electrónico que nos deja Carmen. Se queja de la venta de manteros en la zona del Náutico, con todos los artículos por el suelo, ocupando, dice, el espacio peatonal, y también se queja, dice, de la limpieza de la marquesina, de dónde salen los barcos para Cíes. Bueno, son dos cuestiones del puerto. La marquesina de Cíes es el puerto, yo hablaré con el presidente para decirle eso, porque además, claro, las Islas Cíes son el atractivo turístico de Vigo. El éxito turístico que estamos teniendo se debe al buen tiempo, se debe a que otros destinos turísticos norte de África desaparecieron, pero se llevan las Islas Cíes. Somos capaces de lanzar ese gran eslogan que son las Islas Cíes, y claro, tenemos que tener la ida a Islas Cíes, limpia, acomodada, y por eso yo hablaré con el puerto para que limpie aquello. Con respecto a los manteros, bueno, los manteros se ponen en la parte de dentro de la construcción de aquel anfiteatro que hay allí en la plaza del nadador, del que salta, porque aquello simula un salto de un trampolín. No es una escultura que a mí me guste especialmente, las cosas como son, me gusta mucho más el nadador. No me gusta mucho, porque a mí la apariencia es una persona que choca contra el suelo, y no me gusta las cosas como son. Me gusta mucho más el nadador, que está en la plaza del puerto, y menos visible, y en el sitio, yo creo que hay que cambiarlas, y hablaré con el puerto, y desde Zona Franca, que yo soy el presidente, haré la propuesta, porque hay que cambiarlas, hay que poner el nadador ahí, y hay que poner este en la plaza del puerto, que tiene menos afluencia ciudadana. Pero, decía, están ahí, es zona del puerto, yo también hablaré con el presidente. Bueno, también hay que decir que los manteros ahí están relativamente controlados, y hasta ahora había algunos también en la zona lateral del Hotel Bahía, y ahora ya no lo saben. En consecuencia, hay menos de los que había hace un año, bastantes menos de los que había hace uno o dos años. Saben ustedes que en Samil está acordado, tenemos un acuerdo municipal, se les da la autorización, tienen un número, y aquello funciona controlado desde el ayuntamiento. En el puerto no, en esa zona del puerto funciona un poco la brava. Yo estuve por allí el otro día, vi algunos, tampoco muchos, no había más allá cuando yo pasé de tres o cuatro. Y, por tanto, tampoco me pareció que fuera especialmente preocupante. Pero bueno, hablaré con el presidente del puerto y trataremos de mantener controlado aquello, porque también es cierto que es una zona donde no los pueda ver, pero bueno, esto no es Barcelona, donde hay miles y miles, ¿no? Aquí hay tres, hay cuatro. Y llega el puerto, pues insisto, y en Samil están autorizados. Tienen su zona autorizada, tienen allí sus puestos, son vendedores ambulantes, absolutamente normalizados. Alcalde, hacía yo referencia al principio que había aspectos negativos, como siempre, y más en épocas de catástrofes como los incendios de la actualidad, pero también aspectos positivos. Hacía referencia usted ahora al turismo. Tremendos los datos este fin de semana con el Marisqueño, hoteles llenos en la ciudad, pero es que julio y lo que llevamos de agosto ya han sido espectaculares. Podemos decir que Vigo está lleno no solo de vigueses, que nos estamos quedando aquí también para disfrutar de las vacaciones. No debe ser, el mejor sitio de pasar vacaciones es Vigo. Sin duda hay más con este tiempo, sino que también con gente de fuera. Sí, sí, la avenida turística está siendo muy buena, muy buena, muy buena. Siempre puede ser mejor, ¿eh? Por pedir que no quede. Con nada, ¿no? Y queremos cada vez más. Pero es cierto que tenemos unos niveles de ocupación hotelera impensables. Están prácticamente ocupados y los días punta en su totalidad, pero en los días no punta, pues estamos ya en 85% y 90%, que son unas tasas extraordinarias, porque en los hoteles, y para tener la calidad, es preciso que si alguien necesita una habitación por una noche, la haya. No, no hay habitaciones en Vigo, pero yo es que tengo que ir. Y por tanto, siempre hay que tener un pequeño margen que viene bien, porque además tiene unos precios un poco distintos, pero yo creo que estamos en unos niveles extraordinarios, topes. Miren, por ejemplo, Islas Cíes en todo este puente tiene todo el cupo lleno. Y lo sé, porque yo voy a ir. Cristina, yo vamos a Islas Cíes. Consiguieron billetes. Comprí los billetes hace un tiempo, y ya me decían, alcalde, prácticamente no hay billetes ya. Entonces llamé ayer para saber, llenos ya, ocupado. Todo el cupo de las Islas Cíes está ocupado, que son dos mil y pico por día, ¿no? En la ciudad, pues la ciudad se ve. Uno se va a Samil, y Cristina y yo, que paseamos mucho por Vigo, y el acento es de gente de fuera. Pasa la Constitución, te paseas por allí, y hoy es el acento de Valladolid, el acento de zonas de Andalucía, acento catalán, acento del País Vasco. E incluso muchos extranjeros este año, alcalde. Sí, sí, mucha gente que le pega el inglés, vas viendo. Sí, porque vas oyendo. Y entonces, insisto, yo hablo de la plaza de la Constitución, hablo de la zona delante de la Catedral. Bueno, pues en todas esas zonas ves la afluencia, ¿no? Y esto es un dato extraordinario, porque el turismo es empleo y riqueza. Y segundo, es conocimiento de la ciudad. ¿Y sabe qué opinan los turistas que vienen a visitarnos de Vigo? Que es una ciudad preciosa y limpísima. Y esto sí que me lo dicen a mí. Porque cuando voy con los sitios, muchos de los turistas, Cristina, es bien, lo ve también, ¿no? Porque estamos en allá. Muchos de los turistas vienen con gente de aquí. Ahí va alcalde. Entonces, me para. Mira, alcalde, estos vienen de no sé dónde. Y entonces me dicen siempre lo mismo. Alcalde, es una ciudad limpísima, cuidadísima y preciosa. Claro, comparan con sus ciudades. Comparan con Madrid, con Barcelona, con Valencia, comparan con todas las ciudades de España, ¿no? Y claro, el saldo es tan favorable a nosotros, que es cuando transmiten esa opinión de extraordinario. Y esto es lo que queríamos. En Vigo tenemos objetivos marcados, desde que yo soy alcalde y los vamos cumpliendo. Yo quería esta imagen, que es la imagen de que cuando la gente llega a Vigo diga que ciudad más limpia y más bonita, que extraordinario, que bien se está aquí, como disfrutan de Vigo. Y esto, que tiene mucho que ver con la ciudad, con la limpieza, tiene mucho que ver también con nosotros, que somos gente afable, gente que atiende mucho a los turistas, que nos paramos a explicarle, porque ahora estamos muy orgullosos de Vigo. Y pasa algo también, ¿verdad? Alguien de esta casa, ahora cuando llegábamos aquí, que trabaja aquí, y a la que no doy el nombre, por lo que voy a decir ahora, pues estuvo en taller en Coruña y hacía la comparación. Dice, bueno, imposible comparar, imposible comparar. ¿Se acuerdan cuando en los años 90 decíamos en Vigo, ay, qué bonito tiene Paco Vázquez Coruña, ¿sabe qué dicen ahora en Coruña? Ay, qué bonito tiene Abel Caballero Vigo. Esto cambió, esto cambió, esto es importantísimo, que es una broma. Bueno, yo estaba presente en esa conversación, broma relativa, porque doy fe de que esa conversación existía hace apenas unos minutos. Lo contamos así un poquito de broma, para hacer el programa amable, pero esto es importantísimo, porque significa que los miles de personas que vienen a Vigo actúan en el boca a boca, lo cuentan en sus zonas, y los cruceristas que vienen ven la ciudad de esta forma tan extraordinaria, y convertimos Vigo en una gran pantalla para contarnos a todas partes, y eso es lo que genera el turismo. Las playas. Las playas están impolutas en Vigo, impolutas. La limpieza de Samil es extraordinaria. Yo voy algunas veces por la noche a ver la limpieza. Yo voy allí, por cierto, los trabajadores lo saben, que yo voy, voy a ver cómo limpian y a felicitarlos, para decirlo bien, porque claro, es que es como si, es que Samil, cuando acaban de limpiarlo, está impoluto, pero durante todo el día. Ves estas playas así, y claro, cuando la gente las ve, unas playas tan extraordinarias. Después hay una cosa muy importante, que hay que decirlo, somos la única playa del mundo que tiene parques infantiles, parques de mayores, piscinas, socorristas en las piscinas, todo gratis al lado de la playa. Cuando la gente de fuera viene y dice, y entrar en esa piscina, que quieren que los niños vayan allí, no, y esa piscina es gratis, y esa piscina es gratis, y hay tres grandes piscinas. Ah, y jugar a esto también es gratis, y aquí es todo gratis. Bueno, eso es extraordinario. Y tan limpio, tan cuidado, los socorristas atendiendo a las piscinas, socorristas en las playas, las banderas azules, no, esto es muy importante. Y algo muy importante también, que hay que popularizar cada vez más, los montes. Los montes de Vigo son preciosos. Merece la pena subirse, ver la vista, y después bajar a la playa, tomar allí algo, estar allí en el monte, porque, claro, somos una ciudad donde la visión desde los parques forestales, desde los montes, pues es extraordinaria también. Claro, esto, pues yo tengo que decirlo, solo Vigo lo tiene. Y yo, claro, estoy encantado. Como encantados estamos los vigueses y los turistas que nos están acompañando durante estos días. Alcalde, hemos hablado ya del turismo, hemos hablado de las playas, nos queda hablar de las tíes, porque sin duda, aunque tengamos una gastronomía estupenda, unas vistas hermosas, una gran oferta cultural, yo creo que las tíes siguen siendo un atractivo importante. Enseguida vamos a hablar de ello, pero si le parece, antes de acabar esta primera parte del programa, vamos a escuchar un contestador electrónico, y lo dejamos para comenzar la segunda parte. Vamos a escuchar a este contestador, les advierto también a las personas que nos llaman al contestador electrónico, que muchas veces se extienden demasiado. Esto es televisión, no podemos estar demasiados minutos escuchando los contestadores, los acortamos siempre un poquito, intentamos que estén entre 30-40 segundos, más o menos, así que si no encuentran alguna parte de su mensaje, es porque intentamos quedarnos con lo esencial. No ha dejado nombre esta persona que nos llamaba. Buenas tardes. Quería informarle que aquí en la calle Alfonso X el Sabio, en el número, creo que es el número 4, está cayendo agua al del bar, y quería decir más que nada que ese edificio, el primero, ardió el 1 de enero, está todo hecho un asco, y claro, el propietario parece ser que no hace nada, es que el dueño se da un poco de dinero en arreglar por lo menos el edificio, es el único que está hecho un alfesio. Y yo quería que eso, por favor, lo solucionaran. Gracias. Sí, muy bien, muchas gracias. No lo explico muy bien. Bueno, en estos casos, que hay algunos, hace dos días hubo un incidente, esta vez fue que soltaron algunos pequeños cascotes en un edificio de aquí del Arenal, que ya habíamos atendido nosotros por riesgo de, por derribo de una pequeña parte, y volvieron a caer. Actúan inmediatamente, actuamos de suburbanismo. Entonces, enviamos a un arquitecto, vemos el estadio del edificio, vemos si hay riesgo de ruina, si lo hay, mandamos demoler al propietario, si no tomamos medidas, acordonamos. En casos de un edificio incendiado, que ya tiene, ya fue visto por los bomberos, ya fue visto por urbanismo, claro, se pueden producir cuestiones tales como que reviente una callería, porque todavía tiene el acceso de agua. Normalmente, se les cierra, pero claro, si tiene algo en una zona contigua, pues lo vamos a mandar ver. Seguro que una parte ya se arregló en la sección de emergencia, pero esto vuelve a ser también una parte de lo que decía hace un rato. A ver, en Vigo estamos haciendo un esfuerzo importantísimo porque Vigo esté magnífico. Y nosotros le tenemos que pedir también a los propietarios privados que lo hagan. No vale tener una casa en semi-ruina, porque es un edificio, porque es malo, el que lo tiene pierde dinero. Oiga, hay que tratar de cumplir también con el deber con la ciudad. Y la verdad es que nosotros, cuando aparece una casa en ruinas, pues tomamos medidas con los propietarios. Claro, ¿qué es lo que no podemos hacer porque no tenemos recursos? Que es expropiar y hacer a nosotros. No podemos. Lo haría, ¿eh? Yo lo haría encantado. Muchas veces ya actuaría en algunas zonas. Paseando ayer con Cristina, veía un solar, zona de Cascobello, y le decía yo, pues, si no fuera caro, lo debíamos expropiar y hacer ahí una pequeña plaza, ¿no? Bueno, pues, esto es lo que muchas veces uno piensa que tenemos que hacer, pero claro, cuando haces la cuenta, pues resulta mejor actuar con ese dinero y humanizar calles en las que viven, pues, 2.000 o 3.000 personas. Entonces, claro, tenemos un rango de prioridades. Esto lo acabaremos haciendo un poquito más adelante, porque en Vigo vamos a hacerlo todo. Eso ya es un dato. Tomamos nota de lo que nos dice esta señora, en el 4 de Alfonso X. Sabio, y yo iré, seguramente hoy o mañana, a verlo allí. Alcalde, pues si le parece, hacemos un alto y enseguida seguimos respondiendo las preguntas de los espectadores mínimo alto y volvemos.